El sindicato de trabajadores descentralizados de servicios de salud en Michoacán advirtió que girará instrucciones a sus agremiados para que este jueves tomen las áreas administrativas de hospitales y centros de salud del interior del estado, si este jueves no recibe una propuesta satisfactoria sus reclamos. La dirigencia sindical informó que ayer, tras celebrarse una mesa de negociación, autoridades estatales se comprometieron a ofrecer este día una vía de solución relativa a su exigencia de que se regularice a los trabajadores del gremio. La homologación de salarios y prestaciones sociales son las exigencias de los sindicalizados, que desde hace tres días mantienen bloqueados los accesos al edificio central de la Secretaría de Salud, el Seguro Popular y el Área de Recursos Humanos. Con información de redacción, Coasar TV.